Hola, hola mis chicos, muy buenas tardes, días, noches, no sé que ahora estén viendo este videíto, lo que sí les puedo decir es que son todos bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Chappies Art and Fashion, yo soy Olivia Jerónimo y si te quieres divertir un ratito, quédate en este canal y sigue mirando, vamos a empezar. Y bueno chicos, estoy recargada aquí en mi tocador, el día de hoy les tengo un videíto que me han estado pidiendo que es mi colección de bolsas, la segunda parte, en la primera parte se las voy a estar dejando por acá, ya saben que les mostré bolsitas así como que bolsitas más pequeñitas, más simplillas y así y en esta segunda parte les voy a mostrar bolsas un poco más grandecitas, otro estilo de bolsas. Vamos a estar recargadas aquí en este mueble para no cansarme tanto. Y antes de seguir con el video, un pequeño comercial, acuérdense que estoy haciendo estas camisetas para vender que son diseñitos míos, por ejemplo esta, vean, es como la calavera de un buey de un toro y tiene aquí unas flores, tiene estas cadenitas y aquí tiene unas pequeñas plumitas, todos son parches que yo hago y pinto a mano y pues se colocan en la camiseta que ustedes gusten, el color que usen de camiseta, también chamarritas, etc. Les estoy dejando siempre las cositas que hago en Instagram, así que si no me siguen en Instagram también les voy a estar dejando acá mis datos de Facebook y de Instagram. Y después de ese pequeño comercial, ahora sí vamos a empezar con la colección de bolsas, no son tantas, pero son algunas. Vamos a empezar. Y bueno chicos, creo que no son tantas como las bolsas chiquitas, al parecer. Son algunas 25 bolsas alrededor, así que nos vamos a ir bastante rápido para que el video no se haga tan largo como el otro videíto. Y las primeras que tengo por acá es esta bolsita. Me gustó mucho esta bolsita desde que la vi por los grabaditos que tiene. Como pueden ver, tiene aquí como piedritas. Tiene unos grabados así como muy parisinos, muy vintage. De hecho es un carrito vintage y tiene letras como si fueran de un sobre, de una carta así viejita. Tiene piedritas. La forma de abrirse es de aquí. Por dentro tiene telita también así como plateadita. Me encanta esta bolsita. Es como un sobre grande. Así que esta es la primer bolsita así más grande que tengo. Después tengo esta bolsita que compré en Cuernavaca. Y a esta bolsita yo le cuelgo cositas, como unas motitas que tengo por allá. ¡Ay! Se desmayó una. Les cuelgo motitas. Tengo una que es como una frida tejida. Tú les puedes colgar lo que quieras para darles un toque diferente. También se les pueden poner parches. Yo como nada más tengo esta, no le quise poner parches para combinarla más fácil. Pero igual se ponen parches, se le pueden hacer dibujos o ponerles parches así como los que les pongo a las camisetas. Y esta es la segunda bolsita que compré en Cuernavaca. La siguiente que tengo por acá es esta mochilita. Esta es una mochila de vinil, no es piel. En color azul y en la parte donde se cierra es así con florecitas. Y tiene este pequeño como metalito, un detalle. Por la parte de adentro no tiene bolsas. Solo la típica bolsita como para las credenciales y así. Ya tengo tiempo con ella. No la utilizo tanto, no sé por qué. Pero esta es la siguiente bolsita de mi colección. Por acá tenemos otra mochilita. Y esta mochilita la compré en Peña de Bernal hace dos años. Es una mochila que está tejida. Bueno, ahí van a ver bien. Me encanta comprar cosas así bien mexicanas. Esta tejidita. Y cuando la abres, esta tampoco tiene varias bolsitas. Solo tiene la bolsita, la típica para las credenciales. Está muy cómoda, está muy espaciosa. Me encanta chicos, me encanta esta mochilita. Si escuchan un rechinido son mis botines. Vean, traigo estos botines ahora. Y rechinan un chorro. Como son así como de plastiquito, rechinan mucho. La siguiente que tenemos por acá es esta bolsita. Son las típicas bolsitas de mandado. Esta también la compré. Esta la compré dos mil años más tarde. El año antepasado. El año antepasado. No, el año pasado. Ya me revolví. Pero esta la compré también en Querétaro. Es así redondita. Y yo la adorné con estas cositas. Le puse motitas. Le puse algunos parchecitos. Otra motita colgando. Le pegué varias cositas para darle un toquecito como diferente. Y también se ve muy mexicana. Después tengo por acá esta bolsita. Ya saben que a mí me encanta Hello Kitty. Y esta bolsita me la regaló mi hermana hace muchos años. Muchos años. Por eso la guardo. Ahorita no la uso tanto. Pero sí la tengo guardadita. Tiene a la Hello Kitty. Y esto es como de peluchito. Tiene unos parches. Y aquí en las asas trae estos como piedritas. Como diamantitos. Es como plasticosita. Y atrás también tiene, vean. Tiene el moñito de Hello Kitty. Una estrellita. Está súper padre esta bolsita. Y sí. Tengo muchísimos, muchísimos años con ella. La otra que tengo por acá es esta bolsita. Es una bolsita muy, con un estampado como muy básico. Muy vintage. Vean, está muy bonita. Es de cuadritos. Esta, mi mamá había comprado la grande. Y esta era la bolsa bebé. Venía la bolsa toda grande y la bolsa bebé. Y esta me la regaló mi mamá. También la utilizo mucho en el invierno. Sobre todo en el invierno. Me encanta. Siento que se ve como muy fina. Muy clásica. La otra que tenemos por acá es este sobresote. Es un súper sobresote. Vean, es como los monederos de las abuelitas. Pero es una bolsa. Y se abre igual que los monederos. Así. Es un sobre plano. Y este está tejido. Está todo tejido. Y tiene este toque con la cadena. Y como se cierra aquí. Ay, ya lo dejé abierto. Es como un sobre. Es como un monederote. Y chicos, tal vez no van a ver la misma cantidad de bolsas que tenía hace tiempo. Porque ya saben que me pongo a hacer limpia de mi closet. Y la verdad, sí saqué bolsas. De hecho, acabo de sacar una que era como un color cafecito. Y era la cara de un gato. También un azul eléctrico. Saqué varias bolsas. Por eso no las van a ver aquí. Otra que era tejida. Creo que también era tejida. Era en como dos tecolotes. Bueno, sigamos con las que sí tengo. La siguiente es esta bolsa gris. Es como acharolada. Tiene dos tonos de gris. En la parte de atrás tiene un zíper. Es bastante, bastante grande. Y bastante amplia. Porque a veces son muy grandes. Pero no tienen tanto espacio por dentro. Y aparte, a veces son muy, muy pesadas. Y esta sí es un poquito pesada. Vean por dentro. Tiene telita. Y tiene varios compartimentos. Está muy padre esta bolsa, chicos. Sobre todo ahorita para el... Uy, no la podía cerrar. Sobre todo ahorita para el invierno. Y esta trae aquí sus agarraderitas. Para que le pongas una asa más grande. Que no sea así. O sea, que te la puedas colgar. La tengo guardada. Pero bueno, esta es la bolsita. Pues tenemos otra bolsa grande. Que es esta bolsa blanca. Es como de imitación piel. Bueno, está muy bonita. Y lo que le da el detalle es este decoradito que tiene aquí. Que es una plaquita en color dorado. Aquí tiene una bolsa. Adentro también tiene varias bolsas. Ah, no. Esta no. Por dentro es floreadita. Y en la parte de atrás tiene otro cipersito. Esta también tiene aquí sus argollitas. Para que le pongas el asa más larga. Y te la puedas colgar. Me encanta también tener así bolsitas más grandes. Más básicas. La siguiente que tenemos... No, estoy agaché y agaché. La siguiente es esta. Esta es de Andrea. Es en un color lila súper bonito. Vean qué bonito color. Y esta tiene aquí estas hebillitas. Tiene como... No sé cómo se llama esto. Pero tiene como estos hoyitos. ¿Se van a alcanzar a ver ahí? Sí. Tiene aquí la... Aquí esta plaquita de Andrea. Por la parte de atrás tiene otra bolsita. Y por dentro tiene varios compartimentos. Como pueden ver las de Andrea. Casi todas traen esta telita como floreadita. Y aquí está el otro compartimento con más compartimentos. Está súper bonita esta. Al igual que las otras. Tiene aquí sus argollitas. Para que le pongas la otra asa más larga. Así que esta es la siguiente. Y después... Seguimos con las bolsas grandes. Tengo esta en color rosa. Es un rosa muy clarito. Y me encanta que tiene esto para agarrarse. Es decir, le puedes quitar de aquí tú esta... Es que no sé cómo se le llama. Yo le digo asa. Le puedes quitar esto. Y la agarras de aquí. Como si fuera bolsa de mano. Es en un color dorado. Los detalles que tiene. Y por dentro también tiene varios compartimentos. Como pueden ver ahí. Y atrás también tiene otra bolsita. Entonces esta es la siguiente bolsa. Después tenemos otra en color rosa. Es más o menos el mismo rosa que la anterior. Que es esta. Y a esta yo sí le traigo unas motitas aquí colgadas. En la parte de enfrente tiene esta bolsita. La cual pues también se abre. Porque a veces son como puro adorno. Y esta sí se abre. Y trae esta plaquita. En la parte de atrás tiene otra bolsita. Y adentro solo tiene la bolsita. La típica... Ah, una toalla. Y es negra por dentro. Esta sí la traigo con su cosita para colgarse. Es súper cómoda. La utilizó casi, casi como pañalera. No tengo niños. Pero he hecho un desastre porque es súper cómoda. Y a los lados tiene estas pequeñas bolsitas. Así que te caben un chorro de cosas. La siguiente... Ah, me canso. Me canso cuando les enseño mis colecciones. La siguiente es esta bolsa guinda. Ya. Es esta bolsa guinda. Que tiene flores. Y tiene un moñito. Vean, está súper bonita. Es como de pielecita. En la parte de atrás tiene un cipercito también. Y en la parte de adentro tiene varios compartimentos. Hay un papel. Y aquí trae su asa. ¿Ahí dónde está el asa? Aquí adentro le tengo su asa. Está muy bonita. Esta bolsita me la regaló el pato. Y me encanta. Se mira tan fina. Me encanta, chicos. Me encanta esta bolsa. La siguiente que no podía faltar en mi guardarropa. En mi closet. Porque saben que me encanta ese color. Es una bolsa amarilla. 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 Al igual que mis zapatos y mis tenis. Es súper amarilla. Y tiene detalles en color dorado. Pero un dorado muy bonito. En la parte de atrás tiene una bolsita. Y en la parte de adentro tiene varios compartimentos. Que la verdad esta la traigo llena de cochineros. ¡Ah! Ahí está. Traigo un chorro de cosas. De lo último que utilicé. Traigo una crema, unas luces, unas pastillas. Pero tiene varios compartimentos. Es rosa por la parte de adentro. Y todo lo que es de piel es amarillo. Y esta se cierra por aquí. Por la parte de enfrente. Con este brochecito. Lo giras. Y ya quedó cerrada. Pero vean. Está súper bonito el color. Súper bonito. Y aparte la piel tiene grabaditos. No sé si va a enfocar el celular. Ahí está. Como de flores. La siguiente, chicos. Ya me estoy gofiando. Es esta. Esta la compré en Querétaro el año antepasado. Esta es una bolsa también muy típica. Muy mexicana. Como pueden ver. Tiene aquí. Tiene bordada una flor. Una mariposa. Otras flores. Está súper bonita. Tiene este detalle en dorado. Y en la parte de abajo. No sé por qué está como medio suciita. Tiene tierrita. Tiene estas pequeñas patitas. Para cuando tú la pones. Que no se ensucie tanto. Y en la parte de adentro. Es negra. Y tiene estos compartimentos. Y aquí trae su asa. Para que la pongas también más larga. Al igual que las otras. Y te la puedas colgar. Pero vean. Está súper bonita. La siguiente. Es una bolsita ya. Más básica. Es en un tono rojo. Es de piel. Yo la utilizo un chorro. También. Es así roja. Con detalles en. Dorado. Sí. Es en dorado. Aquí trae su plaquita. Que trae otras plaquitas. En la parte de atrás. Tiene una bolsita. Igual. Y adentro. Tiene los clásicos compartimentos. Como el. Para las credenciales. Y así. Es una bolsita. Tan blandita. Y me ha durado un chorro. Me ha aguantado un chorro. Un chorro de carrilla. Yo estas las uso así. O sea. Cuando traen este tipo de asas. Las uso así. Aquí. Así abajo. Si me canso. Pero por lo general. Las traigo aquí. La otra. Es esta bolsita. Que es como de. Ixtle. Es parecido al Ixtle. Vean. Este material. Como entre lonita. Ixtle. Y lo demás. Es de piel. De hecho. Aquí trae su. Su etiquetita. De que es de piel. No la he utilizado. Es de piel. En la parte de atrás. Tiene un zipper. Y su agarradera. Es así. Está muy bonita. Vean. Esta parte es de piel. Tiene cadena. O la puedes utilizar. Agarrándola de aquí. Como si fuera maletín. En la parte de adentro. Esta se cierra. Con este broche. Lo haces así. Y luego ya. Tiene estos dos botoncitos. También. Y trae aparte. Zipper. Mantiene un chorro. De cositas. Tiene varios compartimentos. Y aquí también trae su asa. Por si te la quieres colgar. Más larguita. Entonces. Esta es. La siguiente bolsita. Ah. Ya casi terminamos. Porque. Ah. Va bastante tiempo. Sí. La siguiente. Es esta bolsita. En color negro. Básica. Invernal. Invernal. Porque vean. Es de peluche. Es una bolsita de peluche. Entonces. Sí me parece que está. Muy invernal. Los detalles. También son en dorado. Por si se han dado cuenta. Casi todas mis bolsas. Tienen detalle en dorado. Y adentro. Tiene los compartimentos normales. A esta le tengo su papel. Para que no se apachurre. Y me encanta que tenga así. Tantos detalles dorados. Aquí también trae su plaquita. A veces le cuelgo una motita. O algo así. Es así. Peluchona. Esta es la siguiente bolsita. La siguiente es en tono azul. Un azul como baby blue. Muy clarita. Es de piel. Esta la compré en Coppel. Siempre haciéndoles comercial. Y le trae colgada esta motita. En color gris. Tiene un color muy bonito. Azul muy bonito. Y en la parte de atrás. Esta no tiene zipper. Pero tiene varios compartimentos. Aquí adentro. De hecho ahí traigo unos chocolates. Y traigo el asa de la amarilla. Tiene varios compartimentos. También le puse unas bolsas. Para que no se apachurre. Y tiene esta agarradera. O tiene su asa más larga. Está muy bonita chicos. Vean que bonito el color. La siguiente es otra mochilita. Es esta mochilita. Que le he dado tanta, tanta carrilla. Que hasta se le descompuso el zipper. Le tengo que mandar arreglar el zipper. Tiene bolsitas a los lados. Y en la parte de enfrente. Tiene estos remaches. Pero son como perlosos. Vean. Son como perlitas. Tiene aquí enfrente también una hebilla. Trae bolsita. Adentro también tiene varias bolsitas. Y le he dado tanta carrilla. Es de pielecita. Pero es tan combinable una mochilita negra. Les recomiendo que tengan una mochilita negra. La siguiente y casi última. Es esta bolsita. Esta es de plastiquito. Es en un color morado. Y lo que le da el toque chicos. A esta bolsa. Es esto. Si van a alcanzar a ver ahí. Es este candadito. Que trae aquí. Es un mini candadito. Tiene detalles en dorado también. Y se ve como opaca de acá arriba. No sé por qué. Pero es así plasticosa. En color morado. Y abajo también tiene esas cositas. Para que la pongas. Pero estas no son. Son del mismo color de la bolsa. Bueno. Está muy bonita. Y ahora sí chicos. Para terminar. Tenemos esta bolsita. Esta es una bolsa tejida. Que también compré en Querétaro. Vean. Es tejida. Y tiene aquí unas letras happiness. Y trae aquí estas motitas. Que es lo que le da el super toque. La puedes utilizar así larga. O la puedes utilizar más cortita. Agarrándola de aquí. De las que son más cortitas. Esta no tiene compartimentos. Así que si le tienes que meter algunas cosmetiqueras. O algo para echar tus cositas. Pero está súper mona. Vean qué bonita está. Ay me encanta. Me encanta. Y le he dado un carrillón. Cada que voy me la llevo. También la compré el año antepasado. Pero le he dado un carrillón. Porque es aguantadora la pobre. Y la puedes utilizar para ciudad. Para playa. Me encanta esta bolsa chicos. Me encanta. Y me faltaba una. Ya me estaba yendo igual que en mi colección de zapatos. Que es esta mochilita. Es en un color negro. Y tiene aquí este animal print. Tiene una bolsita aquí. Bolsita a los lados. Este es como de esas como cruzadas. Como de escuela. Y tiene un chorro de compartimentos aquí adentro. Está muy cómoda. Como para andar relajada. Medio rockerona. Dios mío que bajo. Es que tengo todas las bolsas tiradas. Aquí trae para tu celular. Así que con esta si cerraríamos la colección. Y bueno chicos. Esa es mi colección de bolsas. Como les decía al principio. No son tantas como hace tiempo. Porque ya saqué varias bolsas. Las puse a la venta. Otras las pasé. Y pues. Ahorita que las tengo aquí. Yo creo que si voy a sacar bolsitas. Más bolsitas a la venta. Y tal vez de las pequeñitas también. Porque ya estoy saturada de cosas. Siento que son demasiadas bolsas. Y no caben cosas nuevas. Pero bueno. Ustedes me pidieron la colección. Y aquí se las dejo. Es todo por el día de hoy chicos. Espero que les haya gustado este videito. Cuídense mucho. Busquen el color. Hasta en el cielo más gris. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Y comprarme camisetas.